El sábado en el gimnasio municipal vamos a hacer un festival, como todos los años, por este, el 5 años cumple el balé municipal, sí, el quinto aniversario del balé municipal de Bolsón. Bien, ¿y quiénes van a estar presentes en este festejo? Bien, con grupos de danza de toda la zona, como siempre, los de Bolsón, vienen de Cholila, de Puyén, de Ñorquinco, muchos grupos de danza, después viene un hombre de acá, Fabián Monteros, que va a cantar, el grupo, el dúo Alwen, que es un dúo de Maitén, que estuvo representando a la provincia de Chubut en el Festival Nacional de Laborde, así que están afiladitos los chicos, y después los herederos del chamamé de Esquel, que con ellos vamos a cerrar para hacer tipo un baile, que vaya la gente a bailar chamamé, paso doble, cumbia, de todo un poco, sí. ¿A qué hora comienza, mañana sábado? A las 9, es la idea de arrancar, los grupos están citados a las 8, a las 9 se arrancaría con el acto de apertura, digamos, bandera de ceremonia, y después va todo para adelante el festival. ¿Cómo está trabajando el balé municipal, Fede? Y ahora estamos trabajando, somos cuatro categorías, tenemos infantiles, juveniles, mayores y adultos, somos alrededor de 40 más o menos personas, bueno, está a cargo Valeria con el tema de coordinación, todo lo que soy, y yo a cargo de todo lo que es danza. Estamos laburando en la Casa de la Cultura, los martes, miércoles y viernes, de 6 a 12, estamos todo el día ahí porque empiezan los chiquititos, van los juveniles, después los mayores. ¿De 6 de la tarde a 12 de la noche? Sí, de 6 de la tarde a 12 de la noche, sí, sí. La verdad que hemos progresado bastante en cuanto a gente, en cuanto a nivel, y la verdad que estamos contentos. ¿Tiene algún viaje proyectado para esta parte del año? Ahora tenemos el 9 de junio, si no me equivoco, un viaje a Maitén, que tenemos el aniversario de la Escuela Santiago Ayala, del Grupo Santiago Ayala, y bueno, hemos ido a Esquel y siempre salen algunos viajes así a lugares de acá, seguro. Bien, así que como siempre trabajando fuerte, mañana se va a cobrar una pequeña entrada, ¿no? Sí, 50 pesos, bastante accesible, la verdad, la idea es que entre mucha gente, así que tampoco estamos en condiciones de andar cobrando mucho por la situación que estamos pasando, así que 50 pesos la entrada. Bien, y estos fondos muy importantes para el ballet, seguramente necesitan elementos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un evento que hacemos en el año, creo que es el más grande, después hacemos siempre eventos, venta de empanada, cosas así, porque la ropa es muy cara, somos muchos, la ropa, los viajes, si bien la municipalidad en los viajes casi siempre nos pasa la combi, la combi es para 9 y nosotros somos 40, así que el resto va a tener que ir en algo y se paga desde ahí, desde el fondo ese. Buenísimo, entonces invitamos para mañana a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche los esperamos a todos para pasar un buen rato en familia, bailar un poco, divertirse, distenderse de la vida cotidiana. Gracias. 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 Gracias.